El Primer Libro de Reyes, Capítulo 12 Roboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó de Egipto, donde había huido para escapar del rey Salomón. Entonces, los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboam y él, junto con toda la asamblea de Israel, fueron a hablar con Roboam. Su padre fue un amo muy duro. Alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces, entonces seremos sus leales súbditos. Roboam les respondió. Entonces, el pueblo se retiró. Después, el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. Los consejeros ancianos contestaron. Si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió, en cambio, la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Qué me aconsejan ustedes? ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Los jóvenes contestaron. Así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Tres días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey había ordenado. Entonces, Roboam habló con dureza al pueblo porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que le dijo al pueblo, Mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Este giro en la historia ocurrió por voluntad del Señor, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Aías de Silo. Cuando todos los israelitas se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, respondieron. ¡Abajo la gnostia de David! ¡No nos interesa para nada el hijo de Isaías! ¡Regresa a tu casa, Israel! ¡No nos interesa a Israel! ¡Y tú! ¡Y tú, David! ¡Cuida de tu propia casa! ¡Cuida de tu propia casa! Entonces, el pueblo de Israel regresó a casa. Pero Roboam siguió gobernando a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Luego, el rey Roboam envió a Adoniram, quien estaba a cargo del trabajo forzado, a restaurar el orden, pero el pueblo de Israel lo apedreó a muerte. Cuando el rey Roboam se enteró, enseguida subió a su carro de guerra y huyó a Jerusalén. Hasta el día de hoy, las tribus del norte de Israel se han negado a ser gobernadas por un descendiente de David. Cuando los israelitas supieron que Jeroboam había regresado de Egipto, convocaron una asamblea y lo nombraron rey de todo Israel. Así que sólo la tribu de Judá permaneció fiel a la familia de David. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, movilizó a los hombres de Judá y a la tribu de Benjamín, ciento ochenta mil guerreros selectos, para pelear contra los hombres de Israel y recuperar el reino. Ahora bien, Dios le dijo a Semaías, hombre de Dios, Diles a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y también a toda la gente de Judá y de Benjamín, y a todo el resto del pueblo. Pero, esto dice el Señor, no peleen contra sus parientes, los israelitas. Regrese cada uno a su casa, porque lo que ha sucedido es obra mía. Entonces, ellos obedecieron el mensaje del Señor, y cada uno volvió a su casa, tal como el Señor había ordenado. Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem, en la región montañosa de Efraín, la que llegó a ser su capital. Tiempo después, también fortificó la ciudad de Peniel. Jeroboam pensó, Si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá. A mí me matarán, y a él lo nombrarán rey en mi lugar. Entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo dos becerros de oro. Después dijo a la gente, Para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel, y al otro lo puso en Dan, es decir, en ambos extremos de su reino. Esto llegó a ser un gran pecado, porque la gente rendía culto a ídolos, y viajaba hasta Dan, al norte, para rendir culto al becerro que estaba allí. Además, Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos, y consagró sacerdotes de entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Levi. También instituyó un festival religioso en Betel, que se celebraba el día 15 del octavo mes, y que era una imitación del festival de las enramadas en Judá. Allí, en Betel, Jeroboam ofrecía sacrificios a los becerros que había hecho, y nombró sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así que el día 15 del octavo mes, una fecha que él mismo había designado, Jeroboam ofreció sacrificios sobre el altar de Betel. Él instituyó un festival religioso para Israel, y subió al altar a quemar incienso. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal, y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la biblia en la tienda de tu dispositivo, o vea la descripción de este video, donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!